Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Patriotas, Meta despedirá a otros 10.000 trabajadores. Sería la segunda ronda de recortes de la empresa tecnológica desde noviembre. Mark Zuckerberg, su director ejecutivo, ha declarado 2023 el año de la eficiencia. Meta, el propietario de Facebook e Instagram, dijo el martes que planeaba despedir a unos 10.000 empleados, o aproximadamente el 13% de su fuerza laboral, la medida más reciente para romper con lo que el fundador de la compañía, Mark Zuckerberg, llamó un año de eficiencia. Mis amigos, los despidos afectarán a su equipo de reclutamiento esta semana, con una reestructuración de sus grupos tecnológicos y comerciales en abril y mayo, dijo Zuckerberg en un memorando publicado en el sitio web de la compañía. El nuevo anuncio es la segunda ronda de recortes de la compañía en el último medio año. En noviembre, Meta despidió a más de 11.000 personas, o alrededor del 13% de su fuerza laboral en ese momento. Meta también planea cerrar unas 5.000 ofertas de trabajo que aún no se han llenado, dijo Zuckerberg en el memorando. Esto será difícil y no hay forma de evitarlo, escribió. Señor, Zuckerberg está seleccionando empleados después de años de contratar a un ritmo vertiginoso. Su empresa engulló a los trabajadores cuando su familia de aplicaciones, que también incluye WhatsApp, se hizo popular en todo el mundo. La emergencia sanitaria también sobrealimentó el uso de aplicaciones móviles, lo que llevó a un mayor crecimiento. En su apogeo el año pasado, Meta tenía 87.000 empleados de tiempo completo. Y después de los despidos de noviembre, que afectaron en gran medida a las divisiones comerciales y los equipos de reclutamiento, Zuckerberg insinó más recortes. Y tú dime qué opinas.